Llega el monadero como siempre, con mis nubes y en mi piel. No se diga en que mire, no se diga en cualquier, nada nuevo que contar. Ven, yo me siento, no 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 me siento. Una muchacha de lo más extraño, que rasture su restante. Será que la Tekada no es una extranjera así. Toda pregunta dice, pero me siento, no 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 me siento. ¿No leyes? Sí, no me siento. No sé que existe un mundo, no sé. No hay otros, me no voy a dejar. Yo no quería dejarlo, me lo haré ahora un nuevo en el... Me llevaré a mi teléfono. ¿Qué estás dronando? Solo es mi primer ronando. No eres lejanos, csak grandjoulos, y chistos mágicos, soltos y perlés. Pues María, muchísimas gracias. Gracias.